Twitter, arroba abeja oscura los fans de Josie Hoffman, Yostopi de Brian Shaw, han mostrado todo su apoyo a los dos youtubers por la muerte de su padre, quien falleció este lunes. Raúl Hoffman era conocido y querido por muchos, debido a la continua participación en los vídeos de sus hijos. Por ello, los fans no solo han dado su apoyo a Josie Rayito, también han mostrado su tristeza por la muerte del padre de familia. En Twitter e Instagram, donde dio aviso Jos sobre la muerte de su papá, sus seguidores y amigos la han consolado, aparte de ofrecerle frases de emotivas, Twitter, arroba Yostopi en ambas redes los usuarios han compartido vídeos y fotos en las que la influencer está con su padre o hablaba de él. Especial una entrevista en la que contó que quería abrir un canal para él, pero su hermano no quiso. Por su parte, The Brian Shaw, también ha recibido apoyo de sus amigos quienes no dudaron en dar el pésame en sus cuentas oficiales. A través de una historia de Instagram, informó que estaría alejado de las redes sociales por un tiempo, Twitter, arroba The Brian Shaw, se puede interesar. Tras su debut musical, ahora Frida Sofía habla bien de su madre, asegura que su ídola Telefórmula en vivo o Let's Blockade es... Guay.